Bueno, pues es momento de análisis y revisión de los acontecimientos de la semana. Un punto de vista externo también a Zona Franca, aunque también, bueno, pues de un colaborador de nosotros, Adolfo Pons de la Garza. ¿Cómo estás? Fito, ¿me escuchas? Se nos fue la llamada. Vamos a recuperar la llamada con Fito Pons. Los temas que me planteó Fito Pons en su llamada esta mañana para tratar tienen que ver con lo que ve como una inexistencia de partidos de oposición en Guanajuato en el periodo de la transición, pero bueno, diría yo que incluso eso está pasando a nivel nacional también con el descontón que le ocurrió a los partidos frente a Morena, los partidos tradicionales PAM, PRI, PRD. ¿Ya tenemos a Fito? ¿Manu? ¿Adolfo? No, todavía no. Todavía no tenemos a Fito. Bueno, un primer tema sería ese. El segundo tema es lo que ocurrió en Zapal esta semana. El retiro antes de tiempo del presidente del consejo, presidente del consejo directivo, el empresario Pedro González, después de una serie de señalamientos, investigaciones periodísticas que revelaron cómo con recursos públicos, con recursos del programa de Zapal Rural, se había construido un drenaje y una planta de tratamiento en una zona donde el propio directivo de la paramunicipal era propietario de varios lotes. Fito, Fito, ¿ya te tenemos? ¿Ya? Bueno, bueno. Estaba yo aquí haciendo un poco de recuentos antes de entrar contigo. ¿Con qué empezamos? Bueno, Fito, ¿sí? Sí. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Ah, bien, yo también. Adelante con tu comentario. Ah, perdón. Estaba con problemas técnicos. Mira, Arlo, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos entienden en el programa y nos escuchan. Fíjate que estamos viendo una situación un poquito fuera de la normalidad. Traemos varios temas que saltan en la semana y que son dignos de atenderte. Traemos una oposición que está perdida absolutamente. No llámale el color que quieras, no está atendiendo las situaciones que estamos viviendo en el Estado, no levantan la voz y ni siquiera aparecen. O sea, nadie de la oposición aparece para condenar ninguno de los temas. Grave es tu vivimos. El Congreso ya está diluyéndose, el Congreso que termina el próximo 25 de septiembre. Por ejemplo, Betty Manrique, una voz que siempre se dejaba oír, pues ya pidió licencia. Los nuevos diputados no aparecen, no tenemos claro cómo van a actuar. Morena, el PRI, bueno, tan disminuido, Pepe Huerta, etc. ¿Ese es lo que estás viendo aquí en Guanajuato, Fito? Eso lo estoy viendo en Guanajuato. Ni siquiera las dirigencias de los partidos están actuando. Ni siquiera las dirigencias de los partidos están levantando la voz para temas torales. ¿Ya se recuperarían del knockout que se llevaron el primero de julio? Celeste Gómez Fragoso del PRI. Yo creo que no. Yo creo que siguen todavía apasionados sin saber qué hacer. Siguen sin entender una nueva realidad política. Y siguen, sobre todo, con la capacidad de imaginación para que entiendan que la situación en particular de Guanajuato es muy diferente y va a ser muy diferente el contexto nacional. Sí es verdad que va a estar influenciada, pero va a tener particularidades. ¿Por qué? Pues porque aquí va a estar gobernando el Estado, el PAN, y es el único reducto del PAN que tiene, básicamente. Veo al verde igual también Sergio Contreras ha aparecido, pero no con la contundencia con que lo hacía antes de las elecciones. Y Morena en sus divisiones. Sí, pero Mauricio Hernández ha venido un par de veces a Guanajuato con este tema de los foros de la paz. También es muy esporádico, no causa Estado. Sí, aunque él todavía no entra en función. No ha tomado realmente posición. Bueno, ni más esporádico. Por eso te digo, o sea, los vamos a ver actuando hasta que tome posesión. En diciembre vamos a ver allá a un Mauricio Hernández, ahora sí, en plena asunción, y vamos a ver qué líneas va a empezar a dictar. Pero por el momento no vemos a nadie. Traemos otro tema, un ejemplo, ¿sí? Sí, traemos unas alumnas de la Universidad de Guanajuato, 17, 20 alumnas y maestras que denuncian abusos sexuales y hostigamientos, y resulta que no hay quien les haga segunda en la voz, y lamentablemente... Bueno, pero a ver, en la universidad sí ha habido reacciones. ¿Tú dices al exterior de la universidad es donde más bien es lo que estás analizando? Eso es a lo que digo, y al exterior no ha habido reacciones sustentadas y fuertes para condenar lo que está pasando y apoyar a estas denuncias. Al revés. He visto en redes sociales... En redes sociales he visto posturas de Livia Denise García Oñuelo del PAN, que creo que es la única panista que se ha pronunciado. El Instituto de la Mujer, Anabel Pulido, le fuimos a pedir una declaración y la dio. No fue mala. Malú Mícher ha tenido posturas, Antares Vázquez, pero sí no veo muchas presencias de mujeres combativas, mujeres que han peleado por la equidad de género en la política, que han combatido la violencia de género en la política. Ahorita sí tienes razón, no se les ve muy presencia en este tema. No se les ve en los partidos políticos menos, en los diputados menos. No hay una... no ha voluminado una fuerza política hacia captarlo. Y la oposición, este tipo de situaciones debería de ser, pero para tomarlas y estárselas peleando por el simple hecho de que necesitan empezar a gestionar ellos temas para que la sociedad los voltea a ver. Pero, Fito, ¿no te parece que también está bien que no se politice ese tema? Que está bien que se resuelva en el seno de la universidad donde debe ser. Digo, entiendo el punto. Hay mucho recurso público por medio. La universidad es una entidad pública. Probablemente sea necesario que se intervenga opinando. Pero también está bien que los partidos no saquen raja de esto, ¿no? Mira, no la raja política... la política grilla barata, ¿no? Lo que sí no es... no podemos dejar pasar es la actitud que tomó el rector de la universidad cuando simplemente denostó la acusación, dijo que prácticamente no era cierto y lo está convirtiendo con esas actitudes casi casi incómplices de estas personas, de los que abusaron en contra de las alumnas. Dijo que no sabía. ¿Por qué no llama una investigación? Dijo que no tenía conocimiento. Eludió el tema de esa manera. Pero parece que ya se puso las pilas. Ya va a tener una reunión el lunes. Ya le concedió importancia al asunto. El tema creció, porque además intervinieron las propias académicas universitarias. Tuvo mucha difusión en medios, en locales, nacionales. Y creo que ya le dieron un poco la vuelta al pasmo inicial. Eso era lo que a mí me tenía con el radar, ¿no? Es decir, ¿por qué un hecho tan lamentable tuvo que pasar tanto para que surgiera con la atención del rector? Y no hay tampoco, no había una mano, no había la voz crítica de parte de muchos actores que debieron de haberse puesto en contexto y haber criticado el hecho y solicitaron una, por así que una atención. ¿Cuál es la necesidad de llegar a ese desgaste, no? Bueno, se explica bien por el hecho de que los mecanismos institucionales que crearon y que crearon también las resultas de otro caso, de otra denuncia, no estaban funcionando, estaban taponados, ¿no? Un caso que también es lamentable y que nos damos cuenta, en otro contexto, pero nos damos cuenta que tampoco existen ese tipo de reacciones. El caso de Zapal, con Pedro González saliente de presidente y nombrando a uno nuevo, violentando los estatutos. A ver, cuéntame de eso. No detecté en qué momento se violentaron los estatutos, pero adelante, soy todo oídos. Porque, mira, la normatividad te dice que ninguno de los, no puede ser presidente de Zapal, presidente de organismos o de cámaras empresariales. Es claro, táctico. Y nombra, sale Pedro González y nombran al presidente de Canacinta. ¿Que es Roberto González? Y lo nombran presidente del Consejo Zapal y violenta. Y los empresarios no se oponen. O sea, yo no veo la voz crítica, lógicamente, del Consejo Coordinador, que debió de haber sido el primero en decir, oigan, no se puede. El buen juez por su casa empieza. Entiendo que ya pidió licencia en Canacintra. No, bueno, pero pides licencia después. O sea, no debieron de haberlo nombrado. Esa es la cosa. Debió de haber primero pedido licencia y después el nombramiento. No nombrarlo y por el hecho de las reacciones pedir licencia. No se respetaron las formas. Las formas no se respetan. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo queda Zapal después de ese movimiento? ¿Recuerdas? Bueno, queda. No recuerdo ningún caso reciente, en la historia reciente, de un presidente que no concluye y que salga en medio de tales señalamientos como Pedro González. El primero, queda deshecha, con una credibilidad por los suelos y sobre todo con halos de corrupción por todos lados, a todos los niveles y de favoritismos políticos, donde están inmersos muchos de los consejeros que son, se supone, quienes deben de llegar a cuidar los bienes públicos y que no se den este tipo de instituciones. Oye, grave en la medida de los retos que tiene Zapal enfrente, ¿no? Traer agua a león en los últimos años. Lo de Arrengúa es un problema muy, muy serio y el cuerpo de gobierno de la paraestatal o de la paramunicipal pues está absolutamente deshecho. Sí, y es el eje Zapal en torno al cual todo esto debe de girar. El papel de Angélica Casillas, que llega a rescatar Zapal, enviada incluso por el gobernador Márquez, por el gobernador electo Diego Sinué, por el propio López Antillana, por Luis Ernesto Ayala, exalcalde interino y hoy futuro secretario de gobierno. ¿La ves chambeando en ese sentido? Mira, tiene mucha experiencia. Al final de cuentas estuvo manejando el tema, lo conoce bien. Yo creo que la decisión no fue mala por lo que traía de bagaje ella. Y por otro de los puntos es que alguien tenía que cambiar de caballo a la mitad del río y tenía que conocer el terreno. Creo que ella no es mala la decisión por lo que traía. Sin embargo, el problema no es que si ella va a dirigir a buen puerto porque no depende de ella negociar con Abengoa. No depende inclusive de ella el que Abengoa pague, entregue o se le liquide. Porque aparte... Un tema del gobierno federal y del nuevo gobierno federal, ¿no? Y del nuevo gobierno federal. Entonces, ella va a ser una buena administradora de la crisis hasta ahí, pero yo no espero resolución de parte de ella como tal. Porque vaya crisis que le tronó a Lino este verano, en el estío, ¿no? Cuando se quedaron sin agua muchas colonias de León. Así es. Y luego de ahí viene el cambio de consejo. Este, pues, será a finales del año que entra. Y de ahí, pues, no existe un mando, un presidente que salió por la puerta de atrás, a pesar de los aplausos que demuestran que... Bueno, su club de Toby, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Pero bueno. ¿Se conservan las posibilidades de que un empresario como Óscar Regarsa pudiese integrar el consejo y ser presidente en el cambio que viene? ¿O ya también quedó vulnerado por sus acciones en los últimos años? No, no, no. No puede ser ni siquiera mencionado. O sea, tienen que hacer un cambio. Sería algo muy cínico, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, si lo consideran, digo, sería catastrófico. Porque estamos viendo que vienen y están dentro del halo de los favoritismos, dentro del uso de sus facultades como consejeros para hacer negocios. Y eso ya no se puede permitir. Ellos están para evitar eso. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido burocratas los que estuvieran haciendo eso? Era el gran beneficiario de las condonaciones, que ahora no quieren incluso dar a conocer cuántas más hay. Las políticas ahí para favorecer con el aguas gratis en Zapal. Fito, bueno, muy bien, por muchos temas en la semana, pese al vacío político, nos faltó comentar el viaje a Singapur. Vamos a ver qué resultados trae Diego, si no, de ese viaje. Y ya platicaremos la semana que entra, ¿te parece? Otro tema también, el viaje muy fuera de tiempo, ¿no? Político, mal timing para irse a Singapur, ¿no? Pero bueno, lo platicamos la próxima semana. Ir a ver a un régimen autoritario, que sí, ha avanzado mucho económicamente, pero con una restricción importante de libertades. Espero que esa no sea la lectura que nos quieran dar. Gracias. Fito. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes.